Luego está la descentralizada, que también es muy ilustrativo su nombre, es decir, no está centralizada. Y hay varios personajes que están haciendo, digamos, esta función de articulador. A ese personaje se le une gente. Entonces ellos están así, pero también pueden estar relacionados porque hay algo en común que se dieron cuenta que podían trabajar cuando se encontraron con este, que ese articulador puede estar con este, y luego el que se encontró puede estar con este, pero también puede estar con ese. Entonces hay como una interrelación mucho más nutrida y rica que hace que si este pisco desaparezca, ellos no queden sueltos en el mundo, sino que ya siguen articulados con otra gente. Incluso la desaparición de uno de los nodos no significa la destrucción de la red. Y las distribuidas, pues de nuevo, muy ilustrativo su nombre, pero tiene que ver más con lo que decía, con lo que decía Cristian de, están muy regados. Hay muchos, 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 muy distribuidas, entonces, pues ahí como que la maraña se complejiza mucho más. Y si esto se quita, igual nunca se va a caer la red, pues porque aquí igual yo creería que si en un punto estos nodos se caen, pues ya se va a caer la red, pero igual puede que no, porque este asuma su papel. En cambio aquí es como mucho más la web, donde incluso podemos estar conectados con gente en Japón, ¿sí?